¡Hola! ¿Qué tal, fanáticos? En esta ocasión les traemos un top que les gustará. Pues como ya saben, por fin, después de tanto tiempo se estrenó la película Black Widow y a esta película no le podían faltar coleccionables. Por eso es que quisimos mostrar los que para nosotros fueron los 6 mejores coleccionables de Black Widow. En el puesto número 6 tenemos este vaso de Cinemax. Son cuatro diferentes modelos y están bastante padres. Solamente logramos conseguir dos de estos vasos. Tienen muy buena capacidad y aparte son de acrílico. Lo chido de estos vasos es que el dibujo lo tienen por dentro. Así que te va a durar más lavada tras lavada. En el número 5 en Cinemar Brasil vendieron esta bonita cubeta 3D con la forma del traje de Black Widow y atrás vemos que tiene sus bastones de Electro Shop. Muy padre Brasil suele vender este tipo de coleccionables. Así que la verdad sí me gustan bastante. Nosotros solo tenemos esta cubeta que logramos conseguir en los grupos de venta pero es bastante, bastante diferente y al parecer no se vendió en ningún cine. Creíamos que él iba a tener Cinebox pero eso no pasó. En el número 4 para los amantes de los termos Totem no podía faltar uno para esta película. Pues en Argentina vendieron este increíble termo en color rojo. Los detalles están bastante padres pues el logo de la película y el logo de Black Widow parece como si estuvieran tallados. Así súper artístico. También vemos que tiene pintado a Black Widow con su traje y en la parte de arriba tiene su tapa negra con el logo de la ayuda negra. Se me hace bastante padre porque resalta muy bien. Cinépolis nos trajo un termo también pero en lo personal sí me gustó más el termo Totem. Pues tiene más detalles pero aún así en el Cinépolis ya está en nuestra colección pues porque sí. En el número 3 en uno de los cines de Italia están vendiendo este termo 3D. Está muy chido la verdad pues vemos que en su diseño está el escudo de la viuda negra y en la parte de enfrente vemos que tiene el logo de la película. En la parte de atrás está Black Widow de cuerpo completo súper espectacular ya sabes. Y en la parte de arriba en la tapa viene su escudo. ¿Qué tal que esto hubiera llegado a México? Hubiera estado bastante padre y yo sé que se hubieran terminado muy muy rápido. En el número 2 tenemos lo que le pedíamos a Cinemex a gritos pero no nos trajeron. Nos dejaron en visto chavos. Pues son estos 4 vasos con figurín con los personajes de Black Widow, Yelena Belova, Tag Master y Guardián Rojo. Me encantó Guardián Rojo la verdad. Fue una lástima que no llegaron a Cinemex y esperamos poder conseguirlos. Pues deben de estar en nuestra colección. Así que les vamos a pedir el favor que si tú ya sabes en dónde podemos conseguirlos, Nos pases el tip y nos ayudes a tenerlos dentro de nuestra súper súper colección de vasos. En el primer lugar tenemos la palomera 3D de Tag Master. Esta increíble palomera del villano de la película está muy padre, Pues sus detalles son igualitos al personaje de la película. Fue una lástima que se vendiera en Tailandia y no en México. Ya me estoy acostumbrando. Pero ya la pudimos conseguir y está a punto de llegarnos. Así que esperen pronto el video del unboxing. Y spoiler, ya saben, si ya vieron la película se llevarán una sorpresa de este personaje. Bueno amigos, cuéntanos qué te parece este top. La verdad sí salieron varios coleccionables por todo el mundo. Pero para nosotros este fue el top 6. Así que déjanos aquí pues tu comentario. Obviamente vamos a dejarte imágenes para que tú nos digas cuál fue tu top 6 de todos los coleccionables que nosotros pudimos encontrar. Y pues tenemos palomeras muy bonitas en 3D. Tenemos cubetas palomeras. Y los vasos y llaveros. Yo ya tengo un llavero dentro de mi colección. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo qué te parece este video. Qué coleccionable fue tu favorito. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Adiós.